El galo disparó contra del maltrato que tuvo el crack argentino y lo llenó de elogios. No entiendo por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya, sentenció durante las dos temporadas que Lionel Messi jugó en el Paris Saint-Germain, PSG, y compartió el equipo con Kylian Mbappé, se tejieron versiones sobre internas, egos y celos del francés hacia el argentino. En la segunda temporada está Al Tassou. Ciedad mostró su mejor versión y echó por tierra cualquier tipo de especulación sobre una supuesta mala relación entre sus componentes. Este martes el artillero galo fue contundente con una frase a favor del mejor futbolista del mundo, al ser consultado sobre la salida de Messi del PSG, no solo elogió al capitán de la selección argentina campeona del mundo en Catar, sino que también tiró una bomba hacia el ámbito interno del CL. V con el dato de que Mbappé tiene vínculo vigente por otra temporada en la entidad parisina. ¿Sus palabras pueden llegar a comprometerlo con la afición parisina, Messi? Estamos hablando de potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va, respondió Mbappé en una entrevista con la Gaceta de los Port. Las malas noticias ahora hay que sustituirlas, agregó. Pero luego disparó munición gruesa en contra de los hinchas que silbaron a Messi en algunos partidos, en especial luego de la eliminación en los octavos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich. No entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya. Y añadió, no tuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena, mucho se habló del vínculo entre Messi y Mbappé. De la épica final del Mundi. Al Qatar 2022 que los enfrentó y en la que el francés convirtió los tres goles de su selección y el argentino anotó dos para su equipo. De la entrega de premios en la tarima del Estadio de Lusail y la decepción de Kylian al no poder repetir el título de Rusia 2018 y el galardón al goleador del torneo apenas fue un aliciente.